Esto fue aproximadamente a las 18 horas, ocurrió todo cuando personal de drogas peligrosas, personal de investigaciones de la zona número 2, personal de caminera también colaborando y de esta comisaría venían siguiendo un remis de la ciudad de Río Cuarto con dirección acá a la ciudad de Cabrera por unas informaciones que ellos estaban manejando, la parte investigativa. Se realiza un control debajo del puente, la salida de General Cabrera, el acceso sur y se identifican estos dos sujetos, bueno, uno de ellos en un remis, color blanco, uno de ellos se da la fuga en el momento de cuando lo estaban palpando, arroja toda la sustancia que sería la cocaína, ¿no es cierto? Como aproximadamente se le secuestran unas 20 tizas y la persona que venía manejando el remis, que también es cómplice, queda detenido en el lugar. Bien, ¿se da la fuga a una de estas personas que se conoce mayor de edad? ¿Se ha podido dar con el paradero por la situación? Sí, 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 las dos personas están identificadas, uno está detenido, la otra sería el hijo de esta persona que está involucrada en el hecho, está totalmente identificada y vamos a ver en las horas más tardes, a ver qué sucede con la Fiscalía Federal. Bien, ¿el hijo sería mayor de edad? Sí, mayor de edad, los dos son mayores de edad. Bien, ¿entre qué edad tendrían aproximadamente? El padre aproximadamente 50 años y el hijo unos 29 años, 30 años. Bien, ¿son personas que tienen antecedentes ya por este tipo de delito? Sí, son personas que tienen antecedentes, la persona que se da la fuga ha salido de la cárcel el año pasado. ¿Cuánto es concretamente la cantidad de cocaína que se le secuestra y si la tenía entre sus pertenencias o en qué circunstancias se logra secuestrar él? Bueno, la cantidad aproximada son 210 gramos de tiza de cocaína y la tenía envuelta en su ropa. Bueno, como ya lo había manifestado antes, en el momento del palpado él se da la fuga y arroja la sustancia en el piso. Esto fue visto por varios testigos que estaban parados ahí en la ruta observando toda la situación. Bien, ¿se puede conocer la identidad de estas personas? No, 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 esto está en plena etapa investigativa, fue casi flagrancia. Bueno, ahora estamos trabajando hace pocas horas nomás. Posiblemente en los próximos días tengamos alguna imputación. Me decía que es en un vehículo que está al servicio del remis. ¿Es un remis que está habilitado o utilizan este ARDIT justamente para pasar desapercibido? No, pueden utilizar este ARDIT, pero nosotros lo hemos visto al remis funcionando aquí en la localidad. Bien. Comisario, por otra parte me ponen en conocimiento que han logrado secuestrar algunos elementos que fueron robados de aquí de General Cabrera. Sí, así es. En el día de ayer tuvimos un hecho de un delito en contra de la propiedad, más detalladamente un robo calificado. En la calle Mitra, el 734, la familia Antuña, cuando aproximadamente a las 5 de la tarde ingresan dos sujetos que en el domicilio no había nadie, la familia se había retirado, un hijo menor había ido a entrenamiento, los dos sujetos ingresan por el patio, rompen una claraboya del baño, ingresan al domicilio y les sustraen una computadora notebook y un teléfono celular. ¿Esto ha sido recuperado? Sí, esta mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando el personal de esta comisaría estaba realizando unos patrullajes por la calle 20 de Junio, observa dos sujetos en actitud sospechosa, inmediatamente procede a la identificación de los mismos, estos sujetos intentan darse la fuga cuando observan el patrullero y arrojan un envoltorio, una bolsa, detrás de unos yuyos que existían ahí en un sitio baldío, inmediatamente son detenidos muy cerca del lugar y se secuestran estos dos elementos. Muy bien, ya han sido reconocidos. Sí, fue citado, fue citado el propietario, bueno, fue reconocido, bueno, trajo su correspondiente, no es cierto, factura, así que en el día de mañana va a ser entregado. Muy bien. ¿Estas personas que quedan detenidas, tienen antecedentes, se puede conocer la identidad, la edad? La persona, una, una persona quedó detenida, el otro era menor de edad, fue entregado a su padre. Bien, ¿tienen antecedentes la persona que quedó detenida? Sí, tiene antecedentes, penales, contravencionales también. Bien. Bien.